Bienvenidos a Tripillon Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión os traigo un tutorial para ver cómo conseguir un efecto de pintura al óleo. Vamos a usar el filtro de óleo que trae Photoshop desde hace ya unas versiones y vamos a ver una forma diferente de usarlo para conseguir mejores resultados. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Esta es la fotografía con la que vamos a trabajar y como digo voy a usar el filtro que tenemos aquí arriba filtro, estilizar, pintura al óleo. Pero lo voy a usar de una forma diferente para conseguir unos resultados más óptimos puesto que aplicar el filtro únicamente a una capa pues nos daría un resultado similar a este donde la textura general es prácticamente igual en toda la fotografía y el que conozca un poco el filtro pues enseguida va a notar que hemos aplicado este filtro a la capa. No significa que como yo lo voy a hacer no se note que se ha usado el filtro pero vamos a conseguir mejores resultados. Los resultados que vamos a conseguir son estos. Como veis hemos conseguido diferentes texturas dando más volúmenes en las zonas oscuras, trazos más largos en las zonas más claras y siguiendo un poquito lo que son las siluetas de cada parte de la fotografía. Ayer uno de vosotros me preguntaba si este tutorial se va a poder aplicar a personas. Bien pues aquí lo tengo aplicado a un modelo y como veis se puede aplicar perfectamente igual. Este es el original y esto es a lo que vamos a llegar. Dicho esto voy a empezar con el tutorial. Partimos de esta fotografía que por cierto es de pexel.com y dejaré abajo en la caja de descripción del vídeo el enlace a esta fotografía por si queréis seguir el tutorial. Estaré encantado de ver vuestros resultados y cualquier pregunta ya sabéis me la podéis hacer abajo en la caja de comentarios que suelo responderlas todas. Dicho esto ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento de la fotografía? Pues la vamos a tratar por zonas. ¿Qué zonas son las que vamos a usar? Evidentemente podemos usar la zona que nosotros queramos. Podemos seleccionar la flor por un lado, el fondo por otro, pero yo lo voy a dividir en sombras, medios tonos e iluminaciones. ¿Cómo lo hacemos? Me voy a venir a selección, gama de colores y aquí le voy a decir que quiero seleccionar las sombras. Le voy a dejar una tolerancia de 32 y en el rango le vamos a decir la cantidad de sombra que queremos que coja. Cuanto más nos acerquemos al blanco en la barra más nos va a seleccionar de la imagen con lo cual pues una cosa intermedia más o menos que puede ser por aquí. Doy ok. Una vez que tengo esto seleccionado pulso control j y me saca en una capa por encima lo que sería la zona de sombras de nuestra fotografía. Renombro como sombras. Vuelvo a la capa fondo y ahora me vengo de nuevo a selección, gama de colores y aquí le voy a decir medios tonos. En medios tonos también le voy a dar una tolerancia de 32 y vamos a intentar que nos seleccione lo que serían los medios tonos que es lo que vemos blanco en esta miniatura pero vamos a intentar acercarnos un poquito hacia las sombras. Vamos a ampliar un poco esta selección para que no quede una junta entre la selección anterior y esta selección. Metiéndonos un poquito en la selección anterior. Damos ok. Vuelvo a pulsar control j y esta capa la renombro como medios tonos. Vuelvo a situarme en la capa fondo. Vengo a selección, gama de colores y ahora me voy a ir a iluminaciones. Igualmente le voy a decir que quiero una tolerancia de 32 y el rango pues vamos a cogerlo aproximadamente por aquí que va a ser todo lo que es la flor y parte de los medios tonos como digo para que monte un efecto sobre el otro. Doy ok y vuelvo a pulsar control j para sacar la capa por encima. Renombro como iluminaciones y ahora ya podemos empezar a trabajar con el filtro de óleo. Me voy a ir primero a la capa sombras. Vengo a filtro, estilizar, pintura al óleo y aquí ya vamos a ver los resultados que nos va dando en lo que sería toda la zona de sombras. Como veis en la parte derecha de la fotografía, la zona central, como son medios tonos, aquí no nos va a hacer nada. Lo primero vamos a ver estilizado con el estilizado. Lo que vamos a hacer es estilizar mucho más los trazos del pincel con el que estemos trabajando. En este caso vamos a darle, para conseguir una textura diferente, le vamos a dar un estilizado más bien bajo, para que se vea luego una diferencia de texturas entre iluminaciones y sombras. La limpieza lo que va a hacer es que no se vea tanto esa textura, que se vea un poquito más limpia, más suave, tal y como dice su palabra, la la palabra limpieza. Y aquí en las sombras le voy a dar más bien rugosidad, con lo cual lo que hago es bajar la limpieza y le voy a subir un poquito la escala. La escala lo que va a hacer es aumentar el tamaño de las cerdas. Se va a ver más grande o más pequeño. Cuanto más lo subamos, pues más exagerado lo vamos a ver. Pues vamos a dejarlo aproximadamente por aquí. El detalle de cerdas lo vamos a bajar un poquito. No afecta mucho esto, únicamente lo que hace es marcar o remarcar menos lo que serían las cerdas de nuestro pincel. Y en iluminación voy a empezar dándole un ángulo de 60. Probablemente ahora después lo cambiemos incluso en menos 60 casi que me gusta más. Como veis nos cambia la iluminación de nuestras cerdas. Y aumentando el brillo de esta iluminación conseguimos que se vea más la textura que tenemos o que se vea menos. Como va a estar en sombras, pues la voy a dejar que se vea, pero no mucho que no sea, un toque muy excesivo. Vale, damos ok y ahora nos vamos a ir a la capa de medios tonos. Vengo a filtro, estilizar, pintura al óleo y en medios tonos vemos que no nos afecta a una zona mayormente grande. De todas maneras, esto ahora después lo podremos solucionar y ahora os explicaré cómo. Aquí en medios tonos lo voy a estilizar al máximo. Voy a hacer unas líneas que sean mucho más grandes. La limpieza igual, que sean unas líneas limpias, que se vean esos trazos que veíamos en la imagen original. Si no queda el resultado igual es lógico porque el desarrollo pues di unos valores y ahora estoy dando unos valores que probablemente sean totalmente distintos y lo voy haciendo un poco a el gusto según voy viendo cómo va quedando. Como digo, puedo aumentar la limpieza pues al máximo perfectamente porque no queda nada mal. Le voy a subir un poquito la escala. Vamos a suponer que estos trazos llevaban más pintura cuando se dieron y entonces vamos a verlos un poco más resaltados. El detalle de las cerdas también lo voy a aumentar un poquito, pues no sé, aproximadamente a un 7.1. Como veis no estoy dando valores. Esto tenéis que ir haciéndolo a vuestro gusto. Y el ángulo de la luz se lo podemos modificar un poco, consiguiendo que se vea una iluminación diferente incluso que los trazos cambien en algunas zonas lo que es el sentido que van llevando. Y sí que le voy a subir más la iluminación de nuestras cerdas, consiguiendo que se vea bastante más. Damos OK y me vengo a iluminaciones. Filtro, estilizar, pintura al óleo y aquí como veis ya nos termina de hacer lo que sería la parte que nos faltaba por hacer. Pero es demasiado exagerada. En estilizado y en limpieza lo voy a dejar igual. Quiero que sean trazos largos. Pero escala la voy a suavizar un poquito para conseguir que se vean unos trazos mucho más suaves. El detalle de cerdas lo voy a poner al máximo y el ángulo nuevamente lo voy a poner a un menos 60, 61 y podemos incluso bajar un poquito lo que sería el brillo. Vale, pues con esto tendríamos ya nuestra capa de iluminaciones hecha. Damos OK y podríamos decir bueno pues ya tengo terminado mi efecto al óleo en toda la fotografía. Pero, como dije antes, podemos escoger diferentes zonas de la fotografía y hacerlas por separado. Vamos a verlo. Desactivo todas las capas, me sitúo en la capa fondo y vamos a seleccionar, cojo la herramienta de selección rápida que tengo aquí o pulsando W, voy a aumentar un poco el tamaño del pincel y voy a coger la parte central de la margarita. Pulso CTRL J, lo renombro como centro margarita y lo voy a poner por encima de todas las capas. Ya puedo activar las demás capas. ¿Y por qué he sacado esto por separado? Vamos a acercarnos para verlo un poco mejor y ver lo que estamos haciendo. Me vengo a filtro, estilizar, pintura al óleo y vemos que nos queda totalmente desdibujado. Esto es debido a que tenemos el estilizado y la limpieza muy altos. Voy a bajar el estilizado bastante, pues no sé, hasta un 1,7 aproximadamente. Como veis ya tenemos una textura mucho más parecida a lo que nos daría el óleo y además lo tenemos que no tiene nada que ver con el resto de las otras partes que hemos editado. La limpieza podemos probar a bajarla y conseguimos que tenga una textura un poco mejor, pero yo casi prefiero que se vean unos trazos un poquito más largos, como si el que hubiese pintado el cuadro no hubiera querido tener un detalle máximo. La escala pues la podemos subir un poquito. ¿Por qué no? consiguiendo de esta manera, como veis, que se vean más esas cerdas, pero quizás sea demasiado. Lo voy a bajar por aquí y el ángulo de luz pues lo voy a dejar igual, no queda mal. Podemos darle incluso más protagonismo dándole más brillo. Vamos a darle más aproximadamente por aquí. Damos ok, encajamos en pantalla y como veis el centro de la margarita ha cogido su propia textura. Por otra parte tenemos los medios tonos con trazos mucho más alargados y lo que serían las sombras como si hubieran ido punteando con el pincel para conseguir una textura que le va a dar una profundidad a nuestra fotografía totalmente diferente a la que veíamos aplicándola en una sola capa, que es la que vemos aquí donde todo se ve mucho más homogéneo y a mi modo de ver queda bastante peor. Y esto sería todo. Como veis, es una técnica muy sencillita de hacer. Lo único que vamos a hacer es trabajar nuestro filtro de óleo por zonas, de manera que vamos a conseguir una textura diferente en cada zona en la que estemos trabajando y con esto conseguiremos que quede un trabajo más realista y darle incluso más profundidad a el trabajo que estamos haciendo. Y poquito más. Espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like, vuestro comentario, compartáis el vídeo, lo que vosotros queráis. Gracias por vuestra visita.